Buenas. Buenas tardes. Quiero cien pesos de gasolina. Cien pesos, claro. ¿Qué es lo que pasa, amigo? Nada, señor. Solo es que... ¿Solo que qué? Nada. Solo que usted me parece un poco familiar. Es todo. En realidad no es nada. ¿Cómo? En realidad no es nada, señor. Cuénteme. Cuénteme a quién me parece. Su cabello, señor. ¿Qué tiene mi cabello? Bueno, creo que ya es tarde. ¿Dónde dijo a quién me parezco? ¿Es acaso Elvis Presley? No. Entonces dígame, ¿quién diablos me parezco según usted, amigo? Es por... Es por su cabello. Parece el de Willy Wonka, señor. ¿Willy Wonka dice? Willy Wonka es un gran sujeto. Dígame, ¿por qué Willy Wonka? Bueno, lo encuentro un poco parecido, es todo. ¿Qué tan parecido es él y yo? El parecido es bastante familiar, de hecho. Y dígame, ¿por qué Willy Wonka? Es una película que veía de niño y usted se parece mucho. ¿Y a Elvis no me parezco? Bueno, sí, pero a Willy Wonka un poco más. Además, él come chocolate. ¿Le gusta el chocolate? A Willy le encanta el chocolate. A Willy le encanta el chocolate. Naturalmente, tiene una fábrica, de hecho. Eso no tiene ningún sentido. Además, no como chocolate. Ahora debes elegir. ¿Elegir qué? Ya debes elegir ahora. No estoy entendiendo nada, señor. Elige. ¿Elegir qué? Elige. ¿Elegir qué? Perdón. Solo elige. Pero, por lo general, siempre hay un premio. Y ahora no lo sé. Aquí solamente es Willy Wonka o Elvis Presley, ¿entiendes? Ah, no. Elvis ni siquiera es una opción. Eso no va a decidir el destino de la moneda. Así que eliges, obviamente. Decir a quién me parezco más. ¿Entiendes? Le aconsejo que elijas pronto. Willy o Elvis Presley. Ah, no. Siempre debe haber un premio de por medio. Si ganas, seré Willy. ¿Y si pierdo? Si pierdes, me pareceré a Elvis. Elige. Cara, pero no estoy de acuerdo. Ganaste. ¿Qué diablo estás buscando? Mi premio. Pero ya te dije que no hay premio. Me encanta esa película. No pregunté eso. Tal vez el algún día venga a visitarlo. Cuide su moneda. Pero es una moneda.